¡Gracias! 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 Diez segundos. Primero, el primer asalto. Segundo asalto. Primero, el primer asalto. Segundo asalto. Una gran victoria. Muy buena. 분ene. Guadalajara. Y ahora le vengan a las 12 de octubre. Y ahora le vengan a las 12 de octubre. De nada, la女á. No vengan a las 12 de octubre. Y ahora vamos a hacer la victoria. Y ahora vamos a hacer la victoria. ¡Gracias! 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 10 segundos ¡Gracias! Finaliza el tercer asalto No sale de combate cuantos asalto ¡Gracias! 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 Diez segundos. Primero dice el cuarto acelto Quinto acelto Luego el cuarto acelto La tarjeta va de la siguiente manera El juez A 40-36 El juez B 40-36 Y el juez C 40-36 Todas a favor de Levin O'Reilly Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Diez segundos... ...que launcer quinto salto... Sexto a salvo. Sexto a salvo. Aplausos. 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 Y ahí es el sexto asalto. Séptimo asalto. ¡Gracias! 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 El sexto asalto. Octavo y último asalto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!